La entrega Sonia es el cheque de 20 euros de la campaña Comercio Local y Ventana Digital. Muchas gracias por la compra. A ti, un beso. Bueno, pues dar las gracias a Comercio Local y Ventana Digital por este premio que ha sido en Luzma, en la tienda de La Pera, y dar las gracias por el premio y que siga y que hagamos las compras en el comercio local de mi tío y por la de la calzada. Bueno, pues agradezco a la Ventana Digital por la iniciativa de los cheques regalos y a todos mis clientes por participar y sobre todo, enhorabuena a las tres que han salido de aquí de la tienda. ¡Gracias!